Hola, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Espero que ustedes estén bien. Sí, nosotros aquí dentro de lo posible, con 30 grados de calor, viendo fotos de los amigos, cómo disfrutan las vacaciones, nosotros aún trabajando, pero falta poco para salir de vacaciones. Sí, nosotros igual aquí encerraditos. Encerraditos, con este calor. Disfrutando de la calor que hay en casa. Sí, verdeando en la casa. Primero, ¿cómo está Marcela? ¿Cómo está su estado de salud? ¿Cómo ha ido el avance en su mejoría? Bueno, Marcela ha ido evolucionando bien. Sigue con su rehabilitación en el hospital y su rehabilitación en Teletón. Ha ido mejorando bastante. Bueno, ella está bastante independiente. Se moviliza, se junta con sus amigos, pero sigue aún con sus ejercicios porque está esperando una prótesis que Teletón se la va a proporcionar. Y bueno, sigue con rehabilitación también con su pie porque su pie no está pisando como debiera. Entonces, sigue con sus rehabilitaciones y, como le digo, con sus ejercicios y con sus médicos, también con psicólogos, con diversos profesionales. Cuando usted escuchaba las campañas de la Teletón, para poder juntar la plata, para poder atender a tantos niños y niñas que se atienden en ese recinto, yo imagino que nunca pensó que una de sus hijas iba a tener que estar ahí hoy día. En este sentido, ¿cuál ha sido el aporte entonces que ha tenido la Teletón desde el accidente con Marcela? En realidad, yo creo que nadie piensa, porque cada uno vive su vida así como, en realidad, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. La tranquilidad, la paz, porque el tener una persona que esté en Teletón y en constante rehabilitación, sea en el hospital y sea en Teletón, es cansador, es estresante. Nadie, yo creo que nadie quiere llegar ahí, pero cuando uno llega a la Teletón también se siente súper acogido, más tranquilo, porque son profesionales que se dan por enteros, son profesionales que, sí, cuando uno está adentro es una familia, es un mundo maravilloso, que nadie quiere conocer, yo creo, pero cuando ya lo necesita y cuando no hay otra opción, es algo que uno anhela, porque también es un privilegio estar ahí, porque son grandes profesionales todos y de una gran calidad humana. Y también nos ha tocado mucho, no puedo dejar atrás el grupo de rehabilitación del hospital, que no ha dejado mi hija ni un día y ha estado con ella en rehabilitación. Ellos han formado muchos lazos porque ellos las atendieron desde el primer momento, desde que ella estaba en la UCI, empezaron a tratarla. Los terapeutas, el kinesiólogo, la kinesióloga, la terapeuta, entonces, hemos sido unos afortunados. Entre todo lo que nos ha pasado, entre toda esta tristeza, entre todo el dolor que nos ha provocado, hemos sido afortunados porque Dios nos ha regalado gente maravillosa que nos ha rodeado, y especialmente a Marcela, y que le ha brindado toda su ayuda profesional y además una buena amistad. ¿Y el estado anímico de Marcela, cómo está, Mirceams? Está bien, es que eso es relativo. Todos los días no son iguales. Hay días mejores que otros y hay días peores que otros, pero yo admiro a mi hija. La admiro por su espíritu de resiliencia, por la capacidad y fuerza que tiene para seguir adelante, por tratar, porque ella siempre fue muy independiente antes del accidente. y ella también ahora. Pero lucha porque sea así, por volver a su círculo, por estar de nuevo en todo lo que a ella le gusta. De a poquito, de a poquito, paso a paso. Todos los días tiene un afán distinto. Sí, todos los días tiene un afán distinto y ha ido evolucionando bien con su fuerza, con sus ganas. Y ahí, o sea, en el camino se va viendo. Ella todavía no termina, no termina sus operaciones. Ahora en marzo, los traumatólogos quizás la operan de su manito derecha, porque ella quedó con su nervio radial lesionado, lo que permite que la mano no tenga fuerza para hacer ciertos movimientos. Y no puede hacer ciertas cosas. Su manito está en esta posición. Me imagino, sí. Entonces, el nervio radial se estuvo tratando con terapia, con ejercicios todo este tiempo, pero no... Ha evolucionado, ha ido mejorando, pero no es lo que se esperaba. Entonces, hay una posible operación que se hace, que la quieren hacer ahora en marzo. Y estamos esperando. ¿Y ustedes como papás cómo están? Porque me imagino que no debe ser tampoco fácil para ningún papá, ¿no? Pasar todo esto. Ya vamos a estar conversando sobre la formalización del imputado, pero insisto, no debe ser fácil para ustedes haber pasado por todo este proceso. ¿Cómo están ustedes dos como papás? Bueno, yo creo que vamos mejorando a medida que la vemos a ella mejor. Como le digo, es algo que se lleva, es como una procesión que se lleva por dentro. Nosotros tenemos que seguir cada día luchando por nuestra familia, por nuestras hijas, por ella, para que ella sea una persona independiente y pueda lograr todos sus objetivos. Sin depender de nosotros, ¿me entiendes? Fue algo desgarrador. Yo no se lo doy a nadie. Imagínense, la Marcela estuvo en coma 19 días y estuvo en riesgo vital un mes porque el hecho de que ella haya despertado el coma no significó que ella dejara de estar en riesgo vital. Pasó por infecciones que hicieron correr ese pie izquierdo que tuvo un tendón expuesto. Eso estuvo con muchas posibilidades de ser amputado de ser amputado su pie izquierdo. Entonces, fue un mar de emociones todo ese tiempo en que ella estuvo hospitalizada. Muchas intervenciones. Ella estuvo 24 veces en pabellón. Por un u otro motivo, 24 veces en pabellón siendo inyectada, le hicieron un bloqueo que se hizo en la columna de sus vértebras porque los dolores que ella sentía son muy fuertes, eran muy fuertes y no había medicamentos ni siquiera a la vena que pudieran bajarle esos dolores. Entonces, tuvieron que inyectarle medicamentos a la vértebra. Cosas que de repente hacen con la gente, las personas que sufren mucho dolor, gente que sufre, que tiene diversos cáncer. Entonces, fue doloroso y sigue siendo doloroso. Sin duda. Porque ningún padre quiere ver a su hija las condiciones en que mi hija está, aunque ella se moviliza, hace muchas cosas y trata de ser feliz y todos tratamos de ser felices porque hay que mirar hacia adelante. Sus cicatrices están. ¿Me entiendes? Su cuerpo lo demuestra. Tiene un brazo amputado y todo eso es doloroso para un padre. O sea, podemos decir que ha ido pasando muchas etapas y quemando muchas etapas. Pero nadie quiere ver a un hijo así. Entonces, doloroso. Pero también agradecido porque fueron tiempos de tanto dolor, de tanta angustia, de tanto estrés familiar, interno. Usted no se imagina cómo uno anda con esos dolores. o sea, es como como anda con el estrés a flor de piel, con el dolor a flor de piel, llorando, se levanta llorando, se acuesta llorando y si no está llorando está muy triste. Entonces, es difícil también llevar un hogar así. Sin duda. porque también son más personas también las que hay en el hogar. Pero gracias a Dios hemos ido saliendo de ahí, hemos tenido la capacidad, la fuerza, la fortaleza de mantenernos en pie la mayoría del tiempo, muchas veces de rodillas también, clamando, llorando, y pero ya estamos de pie, voy a decir gracias a Dios, saliendo adelante y el dolor queda, no es tan fuerte como el primer tiempo porque en el tiempo era la hija salió del hospital en silla de ruedas, después con los ejercicios fue evolucionando y pudo usar bastón y ahora ya no está usando bastón. Y ahora se mueve para todos lados. Qué buena noticia. Sí, no, ella se junta con sus amistades ahora, con sus amigos, con sus amigas, con los compañeros de universidad que han sido pero maravillosos porque no la han dejado ni un solo día, entonces todo eso ha sido un aliento para ella. Así que, como le digo, ella está independiente. Hay cosas obviamente que ella no puede realizar, qué sé yo, pero ahí cuando ella no puede pide ayuda. Miriam, bueno, vamos a lo judicial. Sí. Nosotros la última vez que conversamos fue, si mal no recuerdo, hace un año aproximadamente, en el verano pasado. Se habían revisado las cámaras, se había identificado la persona que había atropellado a Marcela, se había notificado a la persona judicialmente, pero la persona había salido del país. Exacto. en eso quedamos en ese momento. Ahora, esto fue avanzando, evidentemente esta persona volvió del país o lo fueron a buscar? No, no, esta persona había salido del país, no tengo claro por qué situación, salió del país, me parece que de trabajo, un viaje de trabajo, pero no estoy 100% segura de eso, pero él volvió al país por lo que tengo entendido ese mismo día de la formalización, pero a la noche. Ya. O al otro día en la mañana. su abogado ahí en el momento de la formalización dio aviso que él estaba ya fuera del país, que no se podía presentar y el tribunal en ese momento determinó postergar la formalización ahora para para el día para enero, para el día de hoy, de la mañana. Ya. Y esa formalización se produjo entonces hoy en la mañana. ¿Asume alguna responsabilidad esta persona? Sí. Sí, se produjo la formalización, se hizo efectiva. Estuvo presente el imputado y estuvo presente también mi hija. ¿De manera presencial o virtual? Virtual. Virtual. Con sus repetidos abogados, qué sé yo, y con el fiscal. Y se llevó efecto y el tribunal decidió, resolvió darle arresto domiciliario total al imputado Alberto Candia. Ya. ¿Y ustedes cómo quedan con esta decisión de la justicia respecto a la medida cautelar? Tranquilos. Sí. Quedamos tranquilos. Sí, porque entendemos que no se puede más allá, o sea, uno quiere que el imputado tenga una presión preventiva. esa es la verdad, ¿cierto? En estos casos, en lo que todos quisiéramos, pero él tiene conducta irrepochable. Irrepochable conducta anterior. Exactamente, y entonces por eso decidieron resolvieron dejarlo en casa en forma total. El abogado de él estaba pidiendo nocturna solamente, arresto domiciliario nocturno, pero se decidió el tribunal que fuera total. ¿Cuánto dura la investigación? Porque durante ese proceso él debiera permanecer, si es que no hay otra decisión judicial. Sí, debe permanecer con arresto total tres meses. Tres meses se va a volver a hacer otra audiencia. Ya, ahora, ¿él reconoce la responsabilidad que tiene en este atropello? ¿Cómo reconocerlo? No, porque por lo que declaró el abogado, por la defensa que tiene el abogado, no la está reconociendo. él como que no como que no lo hubiera visto y como es la vida, como son las cosas, como la culpable fuera prácticamente mi hija. Esa es su defensa. Cosa que que molesta mucho y que duele, ¿ah? Que duele porque se sabe cómo fue el testigo. Él no puede decir que no vio una persona en bicicleta cuando no era solo una persona, iban dos personas, iban dos bicicletas. ¿Entiendes? Entonces, si no vio dos bicicletas que iban por ahí, el hombre realmente necesita, no sé, unos lentes, pero gigantes. Eso son cosas que pasan yo creo en este tipo en el tribunal, en las declaraciones, en las defensas que no son gratas, que no son agradables. Yo puedo llegar a entender que el abogado tenga que defender de alguna manera a su cliente, pero tampoco podemos andar con cosas que no son. Bueno, lo cierto es que no es un aliciente, no podemos estar tranquilos con esto que voy a decir, pero claro, afortunadamente ya se encontró a la persona que atropelló efectivamente a Marcela, hoy está con una medida cautelar de arresto domiciliario total, por tanto, hay un periodo de investigación de 90 días de acuerdo a lo que usted me señala. ¿Qué esperan ustedes de la justicia hoy día teniendo los antecedentes que hay? Que sea juzgado. Nosotros esperamos que él pague y que él pague con cárcel. Sabemos que es muy difícil porque la ley es muy injusta. Sabemos de muchos casos de ciclistas que han fallecido y las personas que han cometido la infracción, el accidente, están libres. Entonces, no nos puede dar mucha confianza el hecho que él también vaya a estar muchos días detenido o que vaya a estar detenido, ¿me entiendes? Porque, gracias a Dios, mi hija está viva. Pero por muchos antecedentes anteriores uno tiene el temor de que no suceda más allá. Pero lo que nosotros perseguimos es que él sea juzgado, que todo el mundo sepa lo que él hizo, que no puede escudarse en una frase tan simple como decir no la vi. y por eso no excusarse y tampoco prestar la ayuda que debía haber prestado. Porque hizo que mi hija fuera arrollada por un camión, él provocó eso y no prestó la ayuda, se fue de ahí. Como lo he dicho otras veces, si él hubiera atravesado el trayecto del camión, si hubiera hecho algo, mi hija a lo mejor hubiera sufrido unos pequeños daños, algo mínimo, ¿me entiendes? Sí, claro. Sí que él también está siendo juzgado por no prestar la ayuda necesaria. Denegación de auxilio. Bueno, Miriam, quiero agradecerle este contacto, gracias a la mente se nos acaba el tiempo, dejarle un saludo de uno de nuestros UFRO medio lovers, Eugenio Carinao, que dice mucha fuerza a la familia y cariños a Marcela, que todo le salga bien, saludos, dice. A los que por cierto nos sumamos, vamos a estar atentos al desarrollo de la investigación, al día cuando efectivamente se genere el juicio y eventualmente también a lo que diga la justicia, dictamina en términos de culpable o inocente y si es culpable a cuánto lo van a condenar si es que lo condenan. Gracias Miriam, un saludo, un abrazo fraterno para Marcela. Muchas gracias, queremos que sea condenado, queremos que la ley ejerza fuerza, que no porque hay otros dictámenes que no han sido favorables, no sea así esta vez, que la justicia sea realmente favorable, pero para las víctimas y queremos hacer un llamado porque nos estamos organizando para hacer una cicletada en todas aquellas personas que han sufrido accidentes para que nos acompañen, ya será anunciado en el futuro la fecha y queremos que por favor nos acompañen en esa cicletada. Bueno, ahí vamos a estar nosotros también para apoyarlos, Martins, en la difusión de esa actividad, así que cuando tengan ya definida la fecha nos escriben al WhatsApp y nosotros nos encargamos de generar la difusión para ayudarles en eso. Muchas gracias, muchas gracias y que por favor sigan por favor todos con la Marce, justicia para la Marce. Sin duda, muchas gracias, Mirtiams, un abrazo para todos. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Ya, igual, chau, chau.